Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiere que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, Señor, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, en la arena he dejado mi barca, Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno, que así te llaman Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar